¡Suscríbete al canal! No nos ha hablado de hecho sobre la visión específicamente que tuvo con el Ed Magnus, pero sí que hemos decidido que los dos rayos de luz nos indicaban la ubicación de los dos siguientes Ed Magnus, así que vamos a, entre el Imperio y Mira, la Nación de los Sueños, vamos a ir a Mira, así que vamos a salir ya directamente a coger nuestro barco y vamos a dirigirnos a la siguiente isla, vamos a ver que nos depara allí. Vale, vamos a, de hecho voy a hacer algún diálogo por aquí, a ver si cuentan algo sobre el florecimiento del árbol celestial y demás. Este parece que no. ¿Debería alguno decir algo? Vale, no, dicen todos los mismos diálogos, qué raro, supuse que al florecer el árbol celestial habría algún diálogo nuevo y demás. Pero bueno, vamos a salir ya, esto seguro que sí, no jodas. Bien, por fin, por fin ha brotado las flores celestiales, vamos, baila con nosotros. Bueno, yo qué sé, han cambiado el diálogo, o sea, se han currado al menos eso, está guay. Vale, vamos a ir a coger ya el barco, vamos a ir al puerto, al puerto de nube, nube. Vamos a coger nuestro barco y vamos a ir a Mira, la ciudad de los sueños. Aunque escuché como decía Mira, la reina Corrella, y decía Illusions, pero bueno, ya lo dije también en el capítulo anterior. Vamos a coger el barco ya directamente. Así que vamos a mirar por el paso de las ánimas, ¿estamos listos? Voy a comprobar que esto... voy a subir un poquito el volumen del juego. Ahí está, bien. Vamos ya. Así que ya... Muy bien, paso de las ánimas, allá vamos. Lo dicho, ya hemos acabado con el nube de nube, que era la tercera isla después de Daya de Misa del Sud. Vamos a ir a la cuarta, a la isla de Mira. Vale, vamos a ver si viaja esto rápidamente. Pero antes tenemos que atravesar el paso de las ánimas, que ya nos han comentado que Mira es una ciudad, es una isla que está entre esta dimensión y otra. Para llegar a ella, y no siempre está en el mismo sitio, Mira, se supone. Ahora mismo es esa bola deforme que está por ahí. Y para entrar a la otra dimensión en la que está Mira, que va cambiando de dimensiones y demás, tenemos que pasar por este paso de las ánimas. Que es un arcoiris, ¿estó guapo? Si esto estuviera en la vida real, estaría guapísimo, pero bueno. Vamos a ver que tiene sus peligros también pasar por aquí. A ver, voy a subir esto. Vale, creo que ahora está demasiado alto el juego. Voy a bajarlo un poquito. Ahí está, mira. Mira, dice... Porque él viene de allí, o sea, está apretado. Han pasado tantas cosas desde que me marché de allí. Creo que se me oye bien, se me tiene que oír bien, sí. Hey, Vic. ¿Por qué no hagas una vuelta por la nave? Me estoy agobiendo aquí dentro. Anda, vamos. De hecho, desde fuera no parece tan grande la puta tortuga esta voladora o lo que sea, pero aquí, joder, y de súper lujo tiene aquí la puta nave por dentro. Bueno, no hay que decir que... Tostos. Que es la nave del rey Ladegan, o sea, nos ha dado su nave personal y mola bastante por dentro. A ver qué dice Eliud. No entiendo por qué nos dejaron marchar en la nube nube sin ir tras nosotros. Se refiere a Geldoblame. Si son capaces de cualquier cosa por conseguir los Magnus prohibidos. Yo si fuera el emperador Geldoblame lo que haría sería esperar a que... Ya tenemos dos, o sea... O sea, ya tiene dos Geldoblame. Nadie puede hacer... Nadie puede cumplir su objetivo si no los tiene todos, entonces... Estos han probado ser muy eficientes a la hora de recolectar los Magnus prohibidos. Para que voy a gastar yo recursos, si ya lo estás haciendo tú. Y luego tengo todo mi poder, todo el poder de una nación detrás para... Mataros a vosotros. Ya os he robado dos en vuestra puta cara. En vez de robarlos detrás de... O sea, tras cada obtención de Magnus. Espero a que los consigues todos y os los robo todos de golpe. Yo os he añadido una estrategia... Ya han probado que se los puede robar cuando quieran. Ya han robado dos. Es eso, yo desempleo. ¿Para qué voy a destinar recursos si me están cumpliendo ellos el plan por mí? O sea, que... No sé. Si son capaces de cualquier cosa por conseguir, los Magnus prohibidos. ¿No necesitan los cinco para los planes del emperador? Yep. A mí me la sopla. A lo mejor ya no nos preocupamos. Me cojones. O a lo mejor uno de nosotros es un espía del imperio. Hmm. 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 Yo no creo que esto sea para tomarse la broma. Ahí... No puedo evitar sospechar de Samina. Es que parece un poco... No sé, pero no me gusta. Habla el que fue hechizado con una magia y entregó el Magnus prohibido a Geldoblain la primera vez. Pero, bueno. Supongo que ya todo el mundo confía en él otra vez. Porque sí. Un poco, pero bueno. Sé lo que quieres decir. Hay que admitir que hay algo turbio en ella. ¿Y por qué la dejáis venir si no os fiáis de ella? O sea, por eso es en plan... Dejan venir a cualquiera sin conocerlo realmente. Es como un poco... ¿Vale? Pero tampoco acabo de fiarme de ti, Liuz. Bien, Kalas ahí. Al menos Kalas es el único... O sea, siempre le tiro mucha mierda. Pero, joder. Y no te culpo. Al fin y al cabo, hasta hace poco era un funcionario del imperio. Y es que ya lo estrescionaste una vez. Que no fue por tu propia voluntad y demás, pero lo estrescionaste. Vic, ¿tú qué opinas? ¿Te fías de mí? Ojo, a mí no me cargues el muerto, cabrón. ¿Qué hijos de puta? O sea, me cargan el muerto a mí. ¿Por qué? Haced lo que os salga. Yo soy un puto espíritu aquí jugando, no me jodas. A ver. Si yo no fuera una persona humana... Bueno, de hecho... Está preguntando al espíritu y ya dije que... Me molaba como habían hecho lo del espíritu protector porque implica que el jugador es el mismo hablando con Kadas. O sea, que como que no es un espíritu de dentro del juego, sino que... O sea, que está mazo de bien hecho esta mierda. O sea, en otro capítulo lo expliqué específicamente a lo que me refería que ahora no encuentro las palabras correctas. Entonces, puedo contestar, pero debería contestar en función a lo que yo sé en este punto del juego. No en función a que ya me lo he pasado. Y lo que yo sé en este punto del juego es que Leod ya nos ha traicionado una vez. O sea, yo diría... No me fío de ti para nada. Porque pareces toda buena gente y demás y de eso siempre luego hay un girito. Y de hecho ya nos ha traicionado una vez. Pero claro, tampoco me gusta herir los sentimientos de la peñita porque sí. Le voy a poner la verdad que no, pero... Porque no me ha dado... Yo que sé... Ha, ya lo sabía. Yo tampoco me fío de él. Mira que no me gusta estar de acuerdo con Kadas, pero hay veces que Kadas tiene razón en muchas cosas, pero bueno. ¿En serio? Oh no, ahora me siento mal, tío. Eh, Cela tampoco, joder. Vale, yo tampoco. Ahora me siento mal, tío. Ya estamos otra vez con eso. Yo sí confío en ti, Leod. A ellos lo que les pasa es que están nerviosos. No les hagas caso. Yo estoy muy tranquilo, a mí no me jodas, eh. A ver si nos vamos a pelear tú y yo también ahora. Bueno, ahora estoy teniendo movida en medio del vídeo, no me jodas. Me echan la bronca en el puto juego. Vaya, ¿has oído eso, Vic? Ahora quiero hacernos quedar como los malos. Me cago... Calas, cabrón, dame un abrazo. Hijo... Su puta madre. Hijo de... Wow, joder, ahora estoy... Me han echado la puta bronca en medio del vídeo. Qué puta que no vaya a ver esto nadie, pero bueno. Ah... Joder, wow, ahora me siento mal. Quick. Parece... Me cago en Dios. Parece que Mimai está un poco... No me da tiempo a leerlo. Ah, porque pulso sin querer. Lo siento, chiquitín, pero no te preocupes. Ya casi estamos. Voy a volver a... Parece que está un poco mareado. ¿Puede ser? Mareado, sí. Me han echado la bronca en un puto juego. Ah... Vale. ¿Puedo revertirlo? Acuérdate de lo que... Sí, que me traicionaste, cabrón. Creíamos que el imperio se había marchado, pero nos esperaba la gruta de los vientos. ¿No crees que puedan haber seguido la misma estrategia en la nube de nube? No parece lógico que el imperio no tenga interés por hacerse con uno de los macros prohibidos. Bueno. Ojalá fuera... First time que me pase el juego, así no... Bueno. Vamos a ver qué dice aquí, Barry. Ah, calas. Ya estás impaciente, ¿no? Pues si te aburres, ¿por qué no echas las colores de más y te distras un poco? Venga, ¿a qué estás esperando? Ya lo estaba haciendo, gilipollas, pero vale. Debería... Cambiar un poco mi lenguaje para que no me chapen todos los putos vídeos porque los desmonetizan todos. Pero es que yo soy como soy, o sea, que les follen a YouTube. Otro vídeo desmonetizado, pero bueno. En fin, da igual. Un punto para guardar, pero... Es que si hablamos con Samina se va a liar, así que vamos a guardar primero que hace que no guardo desde hace dos capítulos. Vale, 10 del 10 fue la última vez que jugábamos en el capítulo anterior. Y hoy es 15... ¿Hoy es 15? Mis cojones hoy es 15. Ah, no, es verdad, hoy es 15, es cierto. O sea, hace cinco días que jugué la última vez. De dos meses del último... Del último, he dicho. Del último... ¿What? Ahí está. Creo que grabé un montón de veces. De dos meses que pasaron del último, 23 del 7. De hecho, pasaron casi tres. Y antes... Antes un mes, dos meses... Bueno, estoy jugando una... Ahora cinco días... Tiene su cosa. Pero bueno, voy a continuar porque me estoy eternizando y va a salir otro capítulo de Full Delore. Y lo que quiero es llegar a Mira cuanto antes. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? No, no. Nada, vale, tía. O sea, tranquila, ¿eh? ¿Sabes? Oye, en este capítulo estoy full de parte de Kalas, o sea. Bueno, vale, Sabina, no te lo demos a mal, pero no me he terminado de creer tu historia. Como haría yo también. Es que Kalas tiene razón. Y creo que a los demás les pasa lo mismo. Ahí ya te estás escudando en los demás. Yo creo que a los demás se les suda un poco la polla. Bueno. Liu no, porque nos ha dicho que no se hacía una mierda, pero... Aquí es como no quiero quedar mal contigo, ¿sabes? Yo te lo digo porque es solo los demás también, ¿eh? Bueno, no soy solo yo, no me jodas. Me agujero. Pero me la suda. Ole tu polla, ole tu coño, o Sabina. Joder, otro video desmotivizado. Me da igual si me creéis o no. Pero será importante que te crean para que te dejen ir con ellos. Digo yo. Just don't stand in my way. Bueno, bueno, aquí habláis la líder del grupo. No me jodas. Pero no me metáis en mis asuntos. Pero si eres tú la que se ha metido en los míos. O sea, yo tengo aquí el grupito con mis colegas y demás. Y vienes tú y dices que me voy con vosotros, parguelas. En plan... Bueno, eso igual los latinoamericanos no. Ah, no lo entienden. Me voy con vosotros, gilipollas. En plan, por mi santo coño, me uno a tu grupo y viajo con vosotros. Y tu barco de super lujo que te lo ha dado el rey de Diadem. Pues ya, pasaje gratis, marchando. Y luego encima dices, oye, que no nos fielmos mucho de ti, ¿sabes? Porque te has unido porque te has salido de ahí. Y le dice, me da igual que no confiéis en mí, no os metáis en mis asuntos, que te pego, gilipollas. Amigo o enemigo, quien se mete en mis asuntos se la juega. De hecho, en el árbol celestial ya tuvimos que pelearnos contra ella. Puedes que no te creas mi historia, pero más te vale crear mi advertencia por tu... Joder, y ahora me amenazan, me cae bien Samira. Uff, hostias. Vale. Y aquí, calas, eh, eh. Bueno, que no me fío de ti, el todo no quiere decir que te odie. Sí, sí, bájate la braga, calas, eh. Estás a la cojona, se está meando encima del cabrón. Y ahí, puntos suspensivos. Ahí ha sido, ahí ha ido calas todo chulo, en plan, eh, pava, que no me fío de ti. Y la pava le ha dicho, ven, que voy a hacer que te fíes. Voy a hacerte así y te vas a fiar de mí. Y ha dicho, calas, eh, que no te odio, eh. Que no te odio yo para nada. En fin, bueno. Ah, no habla mucho, pero me cae bien Samira. Vaya, joder. Mucho, madre mía. Y lo siento porque me va a salir un capítulo entero solo del puto barco camino a Mira. Ahora vamos a ver algo más importante antes de acabar el capítulo. Llevamos solo 10 minutos. Pero, nada, yo soy así en los RPGs. Si lo estáis viendo es porque os gusta esto o porque habéis clicado mal en un vídeo que os hayan recomendados. Que YouTube no recomienda mis vídeos, pero bueno. Y os ha salido esto. Y aunque hayáis pulsado en ese vídeo, habréis visto 10 segundos y os habréis ido a tomar por culo. Porque no os interesará. Así que no creo que nadie esté llegando a esta parte del vídeo. Y como digo siempre, si alguien ha llegado a esta parte del vídeo, me interesa saberlo con un comentario. Así que ponedme un comentario en plan, eh, gilipollas. ¿Qué me estás contando? Que yo sí que he visto el vídeo hasta ahí. Y luego ya si queréis quitáis el vídeo o algo. Pero bueno. Ah, caras. Bueno, no me pongáis gilipollas porque os baneo. Eso, sí, vale. Mejor. Ah, caras. Ya estás impaciente, ¿no? Pero si ya he hablado con todo el mundo. ¿Qué cojones me estás contando, gilipollas? Buah, este vídeo está más demonetizado que es su P madre. Es que no, yo tengo que hablar con mi forma de ser, tío. No puedo cambiar. Y ni quiero tampoco por la mierda del... Coso. Vale, entonces ya he hablado con todo el puto mundo. ¿Dónde tengo que hacer? Mirad las pistas del super arcoíris que está de puta madre, por cierto. Juraría que ha hablado con todo el mundo. Aunque creo que aquí he hablado con mi ma y en vez de con Sheila, porque el cuicuic que está mareado, a ver ahora. Eso es. ¿Qué pasa, Calas? Te ves un poco abajo. Te pasa algo, Calas, parece obviado. Un poco, sí. Me odio ser encerrado en sitios pequeños. Tiene agorrafo, ¿verdad? Algo, bueno. Bueno, en fin. Te entiendo, Calas. Parece que me falta el aire. Además, siempre me dan su duele fríos en el paso de las ánimas. No sé por qué. Cuéntame un poco, ya se te pasará. Además, tampoco tenemos otra opción. Tenemos que ir, sí o sí. ¿Y tú qué tal lo llevas, Vic? Hombre, gracias. Después de echarme la bronca, al menos te preocupas por mí un poco. Yo, si te refieres al viaje, bien. Porque yo estoy aquí en mi puto mundo y lo que pasa en el juego no me afecta demasiado. Y si te refieres a otras cosas, pues vamos a quedar bien y vamos a decir que es bien también. Bueno, tampoco podemos hacer nada hasta que lleguemos a mirar. Voy a cansar ahora que puedo. Hace bien. Sí, como siempre tienes razón. Y Calas en plan, sí, sí, lo que tú digas. Pero en el capítulo de hoy estoy de parte de Calas 100%. Vale, ahora sí que me dejas hacer cosillas, ¿no? Eso es, esa es la buena. No sé por qué me pica tanto el ojo su puta madre. ¿Qué tal, Calas? Sauno y tierra a la vista. Kibari, he estado pensando sobre Sabina y Liuz. Demasiados... ¿Qué les pasa? ¿Ya estamos otra vez con la desconfianza? Normal. Una vez plantada la semilla de la duda, crece y crece. Esa es la naturaleza humana, chaval. Pero igual podríamos dudar de Sela o de ti, ya puestos. Pues sí, la verdad es que sí, porque a pesar de que este viaje lo iniciaron... Iba a decir, lo iniciaron Sela y Calas, pero en realidad lo inició Sela. Sela es la primera que estaba en busca de los Magnus. Luego a Calas le cogió por banda porque se murieron Graham y Leon. No sé cómo me acuerdo los nombres de los secund... O sea, ¿os acordáis capítulo 1? Los compañeros de Sela que se llaman Graham y Leon. ¿Por qué me acuerdo de eso? Mi puto cerebro funciona cuando quiere. Me acuerdo... Por cierto, eso ha sido el brazo de la silla, que ha sonado muy mal. Graham y Leon. ¿Por qué me acuerdo de los nombres de dos tíos que salen una vez, cinco minutos, se mueren? Y hace años que no... What the fuck. De tíos de Sela ya puestos. Vamos con eso, en plan... Sela no sabemos nada... Pocos sabemos de ella. Nos contó una historia y demás y ya está. Calas es en plan... Sí, lo de Guia Comod os estoy dando mi motivación para ir. Bueno, vale. A Givari lo hemos conocido por el camino y sabemos por qué viene con nosotros. Por lo que pasó en Dayadem y demás. Vale, Sabina no sabemos nada sobre ella prácticamente aparte de la historia que nos ha contado ella, que puede ser mentira. Y Leon, pues sabemos que es un embajador del imperio, que ya nos ha traído una vez, pero estaba a bajos frutos de un hechizo, por exigencias del guión. No, porque estaba... pero... es poco creíble eso. Aún así, tiene razón Givari, desde su punto de vista, que también podría dudar de Selao de... o de él. Porque realmente ninguno sabemos quién eres. De hecho... ¿No te confías a mí? Ni siquiera el jugador en este punto del juego sabe quién es realmente Calas. Nos han dicho muy poco sobre él. De hecho, ahora vamos a ir a su ciudad. A ver si nos amplían algo de su historia, a su trasfondo. Eh, que no te fías de mí. No creo, ¿por qué? Ha, solo era un ejemplo, no te lo tomo hasta la pecho. No, pues es que Givari tenía razón ahí, pero bueno. Si quieres mi opinión, yo confío en ellos. Prefiero confiar en los demás, a riesgo de sufrir una decepción, a vivir solo y desconfiando de todos. Aquí Givari, ¿prefieres confiar a los demás a riesgo de sufrir una decepción o a vivir solo y desconfiando de todos? Es una forma optimista de ver la vida. Pero en una situación como la que él está en el juego, lo suyo es desconfiar de todo el mundo si quieres seguir vivo. O sea, la frase que has dicho, está bien para el mundo real, aquí y demás. Vivimos en una sociedad relativamente pacífica y demás. Y lo suyo, bueno, tampoco te puedes fiar de la gente porque cada uno va a su puta bola y a su propio interés. O sea que no, casi en ningún... Pero bueno, su punto de vista es ser optimista con respecto a la vida, pero en su situación no, ni de coña, porque te pueden matar si te fias de cualquiera a la primera. Ya lo visteis con lo del Ed Magnus de Luz. Y en la vida real... O sea, en el juego yo no seguiría eso. Y en la vida real casi que tampoco, porque cada uno va a su propio interés y al final si te fias de todo el mundo lo que te vas a llevar es... No una decepción, sino una detrás de otra. Hay que confiar en la gente si te da motivos para confiar en ella, no confiar porque sí. Confiar en cualquiera te hace ser un iluso, no alguien necesariamente más feliz, porque te vas a llevar todo el rato a desengañas. Entonces aquí las palabras de Kyivari muy bonitas para tu libro de autoayuda, pero no. ¿No te parece? Eh, no. O sea, estaba bien y molaría poder ser así, pero es que no se puede. Pues... En este capítulo estoy de parte de Kalas todo el rato y eso me inquieta. Me perturba y me... Bueno, el que lo ha entendido lo ha entendido, la referencia. Es que no puedo evitarlo, creo que no es la primera vez que lo hago. Por supuesto, deberás replantearte si la gente no hace más que traicionarte. Pero supongo que se depende de cada uno. Pero no tienes que esperar a que todo el mundo te traicione para cambiar ese punto de vista. Simplemente tienes que ir con cuidado, fiarte de quien no te ha dado motivos para desconfiar, pero tampoco fiarte al 100% de un desconocido. Aún así, Kyivari lo acaba de arreglar un poco, o sea que vale. Es tu vida, bebe como quieras. Eso te lo aplaudo. Lo siento por no jugar al juego y estar aquí divagando, pero yo soy así, o sea que yo que sé. Ya, ya veo lo que dices. Creo que todo el capítulo va a ser en el del barco al final. Kyivari, ¿qué es eso? De todas formas, me gustan los RPG por esto, porque te cuento misterios y te hacen pensar sobre ti mismo. Es como leer una novela. Así que supongo que mis series son siempre así. A estas alturas, el que me lleve siguiendo un tiempo ya sabe como hago yo las cosas, o sea que al que le guste le ha gustado y al que no le guste, pues bueno, yo hago lo que me gusta y lo mejor que sé. Kyivari, ¿qué es eso? ¿Que has visto una ballena o qué? Aquí las ballenas son seres mitológicos, de hecho este juego se llama Eternal Wings and the Lost Ocean, porque Genoa y Ocean están en el puto cielo, así que las ballenas es normal que no hayan visto una en su puta vida. Que son leyendas. De hecho parece una ballena, con alas, muy rara y nos dispara, o sea que es un barco del império. Y ahora de repente, tenemos una super maniobrabilidad de alza para que iba super láser o algo así, o falla en todo poder arte de magia. ¡Maldita sea, es el Goldoba! O sea que el Goldoblin estará adentro, o sea que cada vez querrá asaltarse al combate. ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Desciende, colócate debajo de la cruzada y despiste de dentro de las nubes! Es un poco arriesgado. Vamos a ver lo que tiene este niño. Porque vais a ver lo que pasa si te pierdes en el camino del paseo, del paseo, se llama paseo, del paso, joder, del paso de las animas. A ver de qué es capaz esta precisidad, vamos a verlo. Me cuesta creer que no se esté llevando ningún impacto, pero bueno. Ah, vale, eso ya está mejor. Y con el grito de A queda también mejor. Super nave que se gastan aquí los colegas, eh. Guía como dice, ¡alto el fuego! ¿Qué nos han dado a la hora de orden de atacar? El Fallon, que nos odia el hijo de puta, y la aim esta también. Tranquilo, hombre, solo estamos jugando un poco, por eso están fallando, apostate. ¿Cuándo podremos liquidarlos? ¿Por qué no nos hacemos saltar por los seis y buscamos el Magnus perdido entre los restos? No es muy sabio hacer eso cuando estás en el paseo de las animas y el Magnus puede simplemente caer a la nada y no lo vas a encontrar en tu puta vida. O sea que la inteligencia del Fallon este brilla por su ausencia, el gilipollas. No, ¡alto el fuego, insensatos! ¿Quién eres tú ahora, Gandalfo? Aún así ya han herido a mi tortuga voladora de nave de super lujo, así que... Yo que sé cómo se reparará eso, igual con una tirita o algo. La criatura divina está en esa nave. ¿Qué? Importante. La criatura divina. ¿Qué? Imposible, murió hace dos años. La criatura divina está en esa nave. Joder, ¿cómo las tira el Galdoblin? Importante eso. Pero Calas sobrevivió. Ambos estaban heridos de muerte. Y sin embargo, sigue vivo. Desde que ya como, bueno... Sí, pero la criatura divina. ¿Por qué no está con Calas? ¿Dónde está? Paciencia. Paciencia. Nos hablemos a su debido tiempo. Bueno, ahí ha tirado la bomba, pero ha escondido la mano ahora. No podemos permitir que la criatura divina muera. No solo aún. No solo aún. Debería controlar mi vocabulario en YouTube. Siempre se volverá. Ah, shit. Vale, el Galdoblin se retira. Y esto es todavía más sospechoso. En plan, nos atacan ahora. De hecho, lo ha dicho el Iuz. En plan, no nos están esperando por aquí como hicieron en el... En el... Guay, iba a decir en el... En el río Celestial. Y aquí nos atacan, pero no nos abordan para robarnos el Magnus. No tiene mucho sentido. Vale, le salió humo a la tortuga viviente chunga voladora. Como si fuera una puta máquina y parece un ser vivo, pero bueno. ¡Eliuz, despierta! Parece que se han... Que han estado de juerga y tienen una resaca de la hostia. Creo que estoy bien, pero ¿dónde estamos? Nos hemos perdido en el paso de las ánimas y estamos a saber dónde. Vamos a hablar con... Ey, Sela. Sela, Sela, ¿estás bien? Todo el mundo está bien, obviamente. Ah, caras, ¿estás bien? ¿Yo? Sí, eso parece. Menos mal. Yo también creo que estoy bien, aunque me duele un poco la espalda. A mí también. Me cago en... Estuve debajo hace poco porque me jodí la espalda en el curro y joder. Vamos a ver cómo están los demás. ¿Y dónde estamos? Parece que nadie sabe dónde estamos de un montón. Sabina, eh, Sabina. Parece que todo el mundo se cura con la voz de caras. Nada, le despierta y ya está. Que por cierto, vaya modelito me lleva Sabina. No ha conjuntado bien ni los calcetines. Que son botas, pero vale, no sé. Esto nos ha pasado por bajar la guardia. ¿Cómo están los demás? Vamos a ver, Agibari. Se tendría que haber metido una voz y aquí no hay cinturón de Sabina ni nada. Arriba, Agibari. ¿Cabas? ¿Estás bien, chaval? Yo sí, claro. Sí, no te preocupes. ¿Y el Goldobas se ha ido? Uh, yo ya... Bueno, ahora... Ahora... Uy, no sé leer. Supongo que ni si... Ni siquiera... ¿What? Supongo que si siguiera... Wow, no sé leer. Supongo que si siguiera por aquí ya nos habríamos enterado. Que no con da el pánico. Vamos a ver cómo están las cosas. ¡Maldita sea! Si puedes saber dónde estamos, seguro que ya nos llevan mucha ventaja. Easy, kid. El pánico no te va a llevar a ninguna parte. Cuando te habéis metido en un lío como este, lo mejor es relajarse y esperar a ver qué pasa. Sí, pero tampoco relajarse demasiado, porque la velocidad también es importante. Antes o después algo surgirá. No, ahí estás esperando a que... What the fuck? Joder, Agibari. Parece que hemos caído en uno de esos planes oteros que rodean Mira. O sea, que nos hemos perdido para siempre. O quizá no. Si eso es cierto, no nos va a resultar fácil regresar. Sin embargo, tiene que haber una forma de salir de aquí. Agibari tiene razón. Debemos tranquilizarnos y iniciar con calma nuestra situación. A ver, sí, pero tampoco con demasiada calma, ¿sabes? Y sobre todo, no como ha dicho Agibari de... Vamos a esperar y ya pasará algo. No, no me jodas. No he oído de nadie que haya salido vivo de aquí. Lo importante es, ah, mierda. Pero obviamente el juego no se acaba aquí, así que... Como digo siempre, que será, será. Vale, Agustín tiene la boca aquí, Agibari ahora. Pero bueno, en fin. Vale, ahora me puedo mover. Así que lo siguiente que vamos a hacer, como he visto que ya llevamos el... Se me ha... ¡No! Quería ir a grabar y luego hablar con todos. He perdido como seis diálogos. ¡Qué putada! Hostia, parece que estás arrozando en todo. Eh... Quería grabar y dejar el capítulo por aquí. Y a... Y pues saltarme de los diálogos. Ahora no puedo hacerlos. Supongo que no sería demasiado importante de todas formas. Pero me jode dejarme de diálogos. Arroja tu luz sobre las trieblas. Líbranos de la desesperación. Parece que está... Que es cristiano, Kalos. Ah, bueno. Lo están arrozando en el océano. Oh, poderse océano. Guíanos en nuestro mar. Por la escura santa de la noche. No sé leer. La escura santa de la noche, eh. Yep. Todos los servipos volverán algún día al mar. Esto es importante. Esa es la fría de mi nación. La fría de mi nación en el bosque de la luna en pena donde nos conocimos. Y yo me acordaba de Graham y Leon que eran sus compañeros de ahí. Y esto hace años que no jugó esa parte. Te la sabes de memoria. ¿Qué haces aquí solo? Yo intentaba grabar la partida, pero... No, eso lo estaba pensando. Pensando. ¿Tú? ¿Qué haces con los manus prohibidos? Ar, le, ripito. El único que tenemos nosotros se llama Toh. Pero, ¿qué son en realidad? Yo sé que contienen el poder de Malpersio. El poder de un antiguo y maligno dios. Pero, ¿qué son exactamente? No sé. Algunas cosas en la vida no se supone saber. Aquí es el un poco gibariense. Está haciendo lo mismo que gibari. Hay cosas en la vida que no deberíamos saber. Depende. Si estás jugando con ciertos poderes de la hostia que pueden cambiar el mundo, igual deberíamos saber... ...qué estamos haciendo, ¿no? No, pero bueno. Por cierto, Carlos. Dijiste que eres de Mira, ¿verdad? ¿Has escuchado historias de vuelta a casa sobre los manus prohibidos? No. Nada que me ocurre. No, ahora mismo que recuerde. Lo veo. ¿En qué parte de Mira te criaste? No lo sé. ¿No lo sé? ¿No lo sé? Nunca conocí a mis padres. Mi abuelo había nacido cuando era un niño. Yo no conocía a mis padres. Mi abuelo me adaptó cuando era pequeño. Lo primero que recuerdo es que vivía con el abuelo y con Fi. Lo siento, no lo sabía. Pero bueno. Hey, no pasa nada. Quick, quick. Parece que mi Mai ha visto algo. ¿Qué te pasa a mi Mai? Quick. Le pasa a Quick. Es como yo cuando hablo con mi gato, que es en plan... ¿Qué te pasa a ese gato? Y me dice, mi hago. Y aparte es sordo. O sea, vaya gilipollas a hablar con un gato y con un gato sordo. Aún así, cuando yo abro la boca, él me contesta. ¿Eh? ¿Qué es eso allí? ¿Ah? ¿Dónde? En este sitio, en otros espacios. Tala-tala-tala-tala-tala-tala-tala-tala. Tala-tala-tala-tala-tala-tala-tala-tala. Tala-tala-tala-tala-tala. Osea, estamos en un espacio entre dimensiones del que nadie ha salido nunca al vivo Y nos encontramos un barco en nuestros cojones Vaya guionazo de la hostia Pum, toma, barco Ah, wow Ah, eh, alto ahí, ¿quién o qué eres? Alguien que no canta demasiado bien Y yo... Y uno de mis personajes favoritos Ah, personaje enmascarado Gran Misuti, soy ¿Qué hacéis vosotros aquí? El Gran Misuti Sí, correcto El Gran Misuti cree Por eso el Gran Misuti existe El Gran Misuti fue huyado de Miro Pero en algún momento en algún lugar Justo un pequeño barco en el barco Y se encuentran por guionazo Gran Misuti hacia Miro se dirigió Pero en algún desvío se equivocó Pequeño error de cálculo Y pum, te acuerdas con otro error que se ha perdido Justo entre una... Osea, nada que no habría posibilidades Ah, ¿sabes esto? ¿No sabrá el Gran Misuti por un casual en el camino de Miro? Y yo, sí que lo sabe Se ha perdido, pero lo sabe Osea, se ha perdido Y lo dice Pero, pero sabe Vale Ah Y Osea, nadie Sabina no había escuchado a nadie Que hubiera salido vivo de aquí Osea, es un guionazo Muy jodido Creo que sabe Gran Misuti Por accidente, aquí está Por error Por casualidad El Gran Misuti Probablemente De desarmar El Gran Misuti Probablemente Has perdido O algo así Creo que ha dicho No, para nada Pero si le has dicho Te has perdido No, no estoy segura Entiendo Creo que no Entiendo nada Pero Estamos dirigidos Para Miro también ¿Para que el Gran Misuti Pueda llevarnos conmigo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simplemente El Gran Misuti De Basing El Gran Misuti Tiene toda nuestra actitud Puta madre Cae bien, colega Voy a decir a Kibari Que ponga en marcha La nave Cojono El Gran Misuti Bueno, buen tío En plan Nos perdemos Y dice Si, si Tú Espera, espera No estarás diciendo Que te fías De aquí Se fía a todo el mundo De todo el mundo Muy fácil Ya lo sabes, calas Wow Eso no ha dado Lío Fue de calas El Gran Misuti Y te fías Te lo digo yo Que, que buen Buen chaval O chavala Ja Pero calas hace bien No fiarse de la gente A la primera Vamos a guardar la partida Porque yo iba a chapar El O sea, la grabación Hace 10 minutos Y al final Ha sido 10 minutos Más de capítulo Así que Vamos a guardar por aquí De hecho Los diálogos que me he saltado Creo que grabé antes Así que Igual hago Si son Si son importantes Justo después de que me despida Haré un pequeño corte Recargaré Por eso Que bien que guardo En un montón De archivo de guardado Recargaré Este save file Veré sus diálogos Y puede que los añada después Hasta entonces Y hasta el siguiente capítulo No lo despedimos por aquí Espero que os haya gustado Dejadme un comentario Más que un like Por lo que ya expliqué En otros capítulos Si os está gustando Y demás Si queréis apoyar el canal Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Adiós En la siguiente Que voy a grabar ahora Otro capítulo Así que Eso Adiós ¡Gracias!